¡Juro el mismo! No tienes nada, ritmo de genkistán Este rapero claro que yo si lo puedo matar Me delata, te dejo de hablar A ver quién le duele más A ver quién le duele más Eso no está tan mal No tienes estilo, mejor vente dispara un tamal A ver que no tienes estilo y se me da Te dije que mi mota era medicinal Era medicinal, pero paso De rapear con estas mierdas Porque estos raperos están escasos Este güey es el típico payaso Que se le ocurre meter mosca Dentro de un jume sedurazo Dentro de un jume sedurazo Idiota, es con la lata de Coca-Cola No tienes estilo Mejor sopla la vela Porque tu cumpleaños se acaba rota Eres este rapero, te juro que no hay esquina Tú no eres tan bueno Yo sé que tú ya no brillas En la fiesta de bienvenida y en la fiesta de despedida Fuiste tan pendejo que me diste un pinche cosaco A tu mochila Me diste un cosaco en mi mochila De que me hablas y mi pinche fraternidad Se llamaba Usma Kappa Ahí no se hacían pinches vietas Ni metíamos droga Vivía con mi jefa Dile Vivías con tu jefa, esa más Porque este rapero te juro Claro que le voy a ganar Yo te acusé con la directora Perdón carnal Y si vives con tu jefa Pues tu jefa te va a castigar La jefa me va a castigar A ver por qué metiste en moto Y dijiste que era medicinal Y yo le dije jefa Es que a mí me la pelan Y fui al centro a comprarme una falsa respuesta Espera mira Con esta te mato aquí y ahora Este rapero es muy malo No se lo digo de broma Porque metimos en mi mochila Lo siento directora Pero uno nunca deja morir a un compa No, nunca deja morir a un compa Pero tú lo relataste Tú eres el idiota Dijiste que tu compa Había metido mota Y te regaló las tres Ahora ya no somos compas ¡Emo! Fuerte el aplauso para ellos dos Tranquilos Segundo round Cuatro por cuatro libre Empiezas tu primo Empieza Mane Eh mi gente Pocos pero locos No quiero fuertes aplausos Para esos dos sagrones Fuerte el aplauso ¡Ey! ¡Mano arriba! ¡Chingada! ¡Me quedamos en tres, dos, uno! ¡Olimpo! Soy yo nada más Pa' que sepas que me la pelan Que no tienes estilo Y que no eres escuela Traes esa lata Están muy vergas Estas putitas Se van a grabar Y que te senta Pienso porque terminaste No seas pendejo carnal No te sientas bien verga No te voy a subestimar Pero wey Te voy a ganar Te estoy haciendo un bien Aunque tú lo veas mal ¡Oh wey! Yo no vea mal Eso me dijo Empecé yo Empezaste tú Y yo te corrijo No tienes estilo Solo eres mi hijo Soy la verga Y sin casto Porque yo soy judío Tú no eres judío No sé si lo entiendes Ve como te digo De verdad rapero estorbo Porque de verdad rapero Lo quemo con cloroformo El judío es muy bueno No cuando está enfrente del horno Yo cuando está enfrente del horno Ves que no tienes estilo Y fluidez Yo soy un judío Enfrente del horno Cocinando unos paquets Para entrar Límpiate los pies ¡Échalo! Sí, eso es cierto Espero, gente Este rapero es muy malo No me aguanten Este empleo Me limpio los pies Eso es cierto Está perfecto, gente Tengo que limpiarme Toda la sangre De mis oponentes Con tus oponentes Eso, eso es cierto No tienes estilo Yo te mato Y si es correcto El mal yo te los limpio Ven para acá, chaqueto Soy Jesús Y ando predicando Con el ejército Yo soy un judío Este rapero con cruz Yo sé que no tienes nada En tu rolación de autotune No tienes estilo Creo que no tienes estilo Creo que no tienes estilo Eres tú Último Eso fue lo que dijiste Dijiste que no tienes nada De free No tienes nada De skills Sobre la falta de autotune Y que en tu nombre Al principio le pongas lean Yo le pongo el lean Este rapero No es tan bueno Te juro Salte de aquí Que te quemo Con queroseno Este rapero Es en fin Claro que lo quemo Lo miño es pura métrica Lo tuyo es requeño Tiempo Cuarto el aplauso Buena batalla Estamos a mi izquierda Mane a mi derecha Quiero su cuenta mi gente Mane Tres Dos Uno Pasan Mane 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 Quiero decirte a mi izquierda Gracias.